Debate semanal Estudiantes de posgrado, administrativos, docentes auxiliares y docentes principales ¿Pero qué tan informados están los estudiantes de pregrado para estas elecciones universales? Aquí les daremos un detalle de cómo será el voto a las autoridades y órganos de gobierno Hay que elegir a las autoridades de la universidad, llámese al señor rector, los señores decanos y al señor director de la escuela de posgrado Luego hay que elegir a los representantes de los órganos de gobierno En la asamblea universitaria van representantes de docentes en sus tres categorías Pero también van representantes de estudiantes Vamos a elegir a los representantes del consejo universitario En este caso eligen al consejo universitario los estudiantes de pregrado Cada cédula estará dividida en cinco cuadros La primera para elegir a los candidatos a rector y vicerrector Las cuales son Pedro Valladares que tiene como vicerrector académico al docente Huerta Rosales Simeón Y como vicerrector de investigación a Manrique Cáceres Jorge Este es el grupo conformado por Justicia y Dignidad El otro candidato a la rectoría es el doctor Julio Poterico Que tiene como vicerrector académico al docente Nikin Alayo Esmelín Y vicerrector de investigación a Ramírez Maldonado José Conformando la agrupación Integración Universitaria Santiago El segundo recuadro se elegirá a la asamblea universitaria Las cuales corresponden a cada facultad De igual manera en el tercer cuadro a consejo universitario En el cuarto recuadro se elegirá al decano de la facultad De la cual el alumno pertenezca Solo ocho facultades cuentan con la opción de elegir a un decano Debido a que las tres facultades faltantes Como la de Derecho, Civil y Ciencias No presentaron a sus candidatos Las cuales podrán dejarlo en blanco En el quinto recuadro es la elección del consejo de facultad Que corresponde de igual manera a cada facultad En conclusión, cada estudiante universitario Debe ejercer el derecho a cinco votos El primer voto para el rector El segundo voto para la asamblea universitaria El tercer voto para el consejo universitario El cuarto voto para el decano Y el quinto voto para el consejo de facultad En algunas facultades se presenta una situación muy singular Como es el caso de la facultad de Ingeniería Civil Por ejemplo, voy a tomar el caso de la facultad de Ingeniería Civil Las células es la misma Tienen las mismas características Para los tres primeros campos son similares En el caso de la facultad de Ingeniería Civil No hay candidato para decano Por eso es que en este campo aparece un recuadro Dice sin candidato O sea, no necesariamente se puede marcar No se puede marcar acá No hay ningún problema Simplemente estamos indicando Que en la facultad de Ingeniería Civil No hay candidato a decano Para que el voto sea válido Tendrá que marcar con una cruz O una aspa dentro del recuadro Puede ser el nombre de la agrupación O los números ya asignados O ambos Pero si marca fuera del recuadro El voto se considerará como nulo O inválido Puede marcar en el nombre Puede marcar en el número O puede marcar simultáneamente Lo que sí recomendamos Es que tiene que marcar En los cinco campos que tiene En este caso para civiles En los cuatro campos que tiene candidatos Se entiende que los votos en blanco Son los que no llegan ninguna inscripción Y votos nulos o viciados Son los que llevan una inscripción diferente Al que ha señalado el comité electoral Esperamos que este proceso de democracia Sea de la manera más transparente Y en beneficio de los estudiantes Y la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo Debate Semanal 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 Debate Semanal